Más íntimos que nunca, Alianza Lima prefirió no abrir sus puertas a la prensa, pero una final siempre es noticia. Miguel Ángel Arrué no podrá contar con Jayo, Bazán ni Montaño, mientras que Roberto Velar es duda. Sí, tengo un poco cargado el posterior izquierdo. Ojalá pueda llegar. Las ausencias podrían darle la oportunidad a Quinteros, Visa y Prado, quien incluso estuvo apto antes del partido. Yo me he matado durante todo el año para poder estar en estas fiestas y quedar relegado por una lesión y por una decisión en el último momento del entrenador. Te queda ese sinsabor de poder simplemente apoyar. Raymond Manco dijo que no es bueno celebrar antes de tiempo y Prado le responde. La importancia de un jugador que no ha jugado ni uno de los dos partidos creo que está de más. Los jugadores que realmente saben que en estas finales se habla poco y se gana dentro de las canchas, difícilmente puedan expresarse. Los victorianos siguen concentrados y el martes ensayarán el once que podrían enfrentar a Aurich el miércoles por la tarde.